Están extendiendo sus fuerzas. Esto es el ofanto. Estas son las tropas romanas. Les dejaremos cruzar el río. Y pondremos delante a nuestra infantería. Mientras tanto, nosotros formaremos una especie de tenaz a los lados del ejército romano. Aquí y aquí. El único peligro está en su caballería. Pero estorbada por el río, no podrá maniobrar. Nuestro centro retrocederá. Y cuando los romanos avancen, nosotros cargaremos por las alas. Y les trituraremos con nuestra tenaza. ¡Magnífico! ¡Funcionará! ¡Magnífico! 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 ¡Adelante la tercera centuria! Barrone, por favor, escúchame Es una locura tomar posiciones tan cerca del río No podré maniobrar con la caballería Y podrías necesitar mi ayuda El turno de comando me toca a mí Tú debes de ponerte a mis órdenes Pero eso es un suicidio Tú obedece mis órdenes Y ya verás como no tendremos necesidad de tu caballería El turno de comando De esta batalla dependerá nuestro destino Si perdemos Seremos todos apresados Y nuestro ejército será reducido a la esclavitud Pero si vencemos Tendremos el imperio romano en nuestras manos ¡Aníbal! Los romanos están avanzando Da órdenes al centro de retroceder Los romanos han caído en la trampa Los cartagineses se están retirando Bien ¡Atención! ¡Avancemos! ¡La caballería a la vanguardia! ¡Avancemos! ¡Avancemos! Hacemos! ¡Avancemos! 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 Derechos a la trampa Ahora puede atacar el ala izquierda Yo guiaré la derecha, después atacaremos juntos Pero a la caballería romana aún no has conseguido engañarla Tendrán el río a la espalda Cualquier maniobra que intentasen sería destruida Los romanos ya están a la vista, están preparados ¡Gracias! 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 ¡Barrón está rodeado! ¡Hay que avisar a Paulo Emilio! ¡Tenemos que romper el cerco cartaginés para proteger la retaguardia de nuestro ejército! ¡Adelante! ¡Adelante!